Además, ¿cómo te la tiras? La podrías cambiar tranquilamente ¿La conoces a la Faraónica? No Te la presento Yo creo que te enamoras como en el palo Es una artista re zarpada Es como una tiba que explica bien, toca bien y tiene buenas letras ¡Gracias! 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 que doce y 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